Gracias por abrir la puerta al arte, por abrir el corazón. Gracias al Programa de Artes y Formación de la Extensión Cultural de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Este es el fruto de todo un año trabajando en las dos disciplinas, en baile y en cante. Cada una y cada uno a su nivel y a su circunstancia también. ¡Gracias por ver el video!